Tengo que presentar ahora la sección Un lugar en el mundo, esta sección que siempre les traemos en la cual algún extranjero conoce a la Argentina, se enamora de la tierra y de alguna persona en general y se queda acá. En este caso un napolitano, un napolitano en Calamuchita, nos lo trae Lorena Basani, a ver. Bueno, Máximo. ¿Máximo es? Máximiliano, Máximo. Máximo. ¿Y por qué la tonadita? Yo soy de Nápoles. Napolitano. ¿Napolita? ¿Qué hace un napolitano en Santa Rosa? En realidad hice la escuela. Vine de chiquito. ¿A qué edad? Vine y tenía ocho años. Nosotros en Benos vinimos justamente porque, bueno, era un chiquito por el trabajo de mi papá. ¿Qué hacía el padre? Mi papá trabajaba en la central nuclear. El tiempo pasó, me casé, tuve un par de chicos. ¿Acá? Acá. Y después de un año vinieron mis padres a visitarme y nos fuimos a Italia una temporada, así un año. Y pasaron trece años. Yo, bueno, estando allá me fui a trabajar, me ambienté. Me ambienté, digamos. Yo con la familia me puse a trabajar para meter la familia. Pero nunca me... ¿Te hallaste? Nunca me hallé. Entonces dije, quiero volverme a Santa Rosa. Yo mi vida la tengo acá, o sea, la amistad, las relaciones humanas, todo, o sea, yo la tengo acá. Me gusta el pueblo, aparte, pues, a nosotros, más cuando vinimos a nosotros, para nosotros era una, casi como una isla... ¿Era tu descubrimiento? Y sí, porque era todo... Muchos lugares vírgenes, muchos, o sea, para nosotros, para mí fue hermoso, o sea, yo que... Y yo siempre extrañé. Entonces volviste. Volviste y la ciudad estaba un poquito más grande, pero casi igual. Casi igual, porque, digamos, todo el mundo se mantiene ese entorno que es el pueblo que yo conocí, digamos. Y así que estamos acá. Hace siete meses, más o menos. Ya solo el hecho de estar acá, ya me siento... Tranquilo. Ya me siento tranquilo. Bueno, Máximo, gracias por mostrarme tu lugar en el mundo. Ya estamos tranquilos. Estamos acá. Ha sido un placer.